Para expresar así claramente, con firmeza, nuestro rechazo, no solamente a las actitudes así violentistas, porque hay diferentes formas de ser violento, del señor Valer, que va a ser conocido, apunten bien esto, como Valer el Breve. Si es que así nosotros votamos en contra de esta confianza y si así lo quiere el presidente. Exigimos desde el Congreso que el presidente deslinde estas declaraciones. Queremos saber si esto es lo que realmente quiere el Poder Ejecutivo. Amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros votemos en contra de esta confianza y nombrando a este premier que no es el idóneo, no lo decimos nosotros, lo dice toda la población y todos los medios de comunicación. Por lo tanto, tienen que saber que aquí en el Congreso estamos los 130 congresistas que vamos a defender nuestro Parlamento, como lo hemos dicho innumerables veces, hasta con la vida si fuera necesario. No vamos a permitir que la democracia se interrumpa. Sin Congreso no hay democracia. Y le preguntamos al presidente Castillo, porque hace poco tenía una entrevista con el periodista Hildebrandt, que le preguntaron si pensaba o se le había pasado por la mente cerrar el Congreso, dijo que de ninguna manera, por lo tanto, que también lo dijimos en un momento, no queremos un presidente mentiroso, no queremos distintos mensajes, queremos dar tranquilidad a la población, nos está viendo el mundo entero. ¿Quién va a venir a invertir a un país en que el primer ministro y el Ejecutivo amenaza constantemente al Congreso para cerrarlo? Por lo tanto, estamos en la mira de todo el mundo. Y nosotros estamos aquí para trabajar por la población, porque hemos sido elegidos por la población. Ese pueblo que tanto mencionan, nos han elegido a nosotros. Y ese pueblo quiere paz, tranquilidad, y quiere que su Ejecutivo trabaje. Y no piensa en asambleas constituyentes y en cerrar el Congreso, sino que trabajen lo que tienen que hacer. Darles empleo, chamba que no tienen. El pueblo se está muriendo de hambre. Porque los ministros no están trabajando. Tres cabinetes en seis meses. Nunca antes ha pasado esto en el Perú. Yo quiero decirle a la población que cuenten con el Congreso. Que el Congreso va a estar acá, va a seguir trabajando por ustedes. Y nosotros somos los que vamos a dar tranquilidad a este país. Y somos los que vamos a luchar por la democracia. Porque no vamos a permitir un gobierno comunista. Muy bien, declaraciones de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alma, quien ha culminado esas palabras entre los aplausos de la mesa directiva y también de los parlamentarios. Muy bien, en estos momentos continúa justamente... Para expresar así claramente, con firmeza, nuestro rechazo, no solamente a las actitudes así violentistas, porque hay diferentes formas de ser violento, del señor Valer, que va a ser conocido, apunten bien esto como Valer el Breve. Venimos a rechazar aquí las actitudes también de todo un gobierno. Porque fíjense, tres veces, tres veces seguidas con la misma historia. ¿El Perú se merece realmente esto? ¿El Perú se merece vivir en este clima de inquietud, de inseguridad política, jurídica? Además también, imagínense, un gabinete, un gobierno, que ya sabemos que funciona en la sombra. No porque lo digamos nosotros, porque lo dicen los propios ex-miembros de gabinetes anteriores. Hay un gobierno paralelo, hay un plan siniestro por dinamitar las instituciones democráticas. Lo han venido mostrando, dando paso a paso. Y esta es la manifestación más burda de ese plan siniestro. Esto, señores, no es Venezuela. Aquí el Congreso de la República no se va a rendir. Nosotros vamos a dar aquí todo lo que tenemos, nuestras vidas, si es necesario. Pero el plan siniestro de quienes creen que la libertad es un lujo de ricos, que la democracia es sencillamente una pelotudez, se equivocan. Aquí los vamos a enfrentar como los hemos enfrentado en el pleno del Congreso, una y otra vez. Y su respuesta ha sido siempre el silencio o los gritos, sin ningún contenido. No, señores, no, señor Castillo, se equivoca usted. No va a pasar. Este país va a seguir siendo un país democrático. Lo quiera usted, el señor Serrón, el señor Bermejo o el señor Valer el Breve. Muchas gracias.